Los personajes martianos se multiplicaron en los niños que asistieron al desfile. Las calles Cienfuegueras se inundaron de bailarinas españolas, héroes y hasta niñas traviesas. Acompañadas de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, las familias Cienfuegueras rindieron el tributo que se repite cada año y donde se manifiesta la solidaridad, el compañerismo y humildad que el apóstol quería para todos los niños de la América Latina. Jóvenes de las diferentes escuelas primarias y secundaria básica recordaron las enseñanzas del maestro y a los pies de la estatua en el parque que lleva su nombre, depositaron las flores que cada año demuestran que Martí vive. Alien Armas Enríquez, Notizur. No, no, no No No